Amigos de 100% Jaibo, pues la verdad que estamos aquí a unos instantes de entrar y estamos muy contentos, Virginia, ¿verdad? Claro que sí, porque ahora queremos ver cómo se vive el ambiente en la zona sol, ¿no? Y bueno, también, ¿qué no puedes traer al estadio? Porque ya ves que aquí estamos en una revisión. ¿Qué te parece si les preguntamos a los policías qué es lo que revisan con lo que no pueden entrar? Claro, oye, lo que sí podemos ver es que hay muchísima seguridad para toda la gente que entra y estamos viendo aquí, mira, si nos puedes dar una imagen de toda la gente que va entrando y que también pueden saludar a la cámara de 100% Jaibo. Mande saludos, señor, a la cámara. Y vamos a entrevistar aquí a mi amiga, ¿cómo te llamas? Mayra Casonova, oficial Mayra Casonova. Oficial Mayra Casonova, cuéntanos, ¿de qué se trata la revisión antes de entrar al estadio? La revisión antes que nada es por prevención, tanto de las personas, los jugadores como cualquier persona. Lo que no pueden introducir son envases, cosas, o sea, objetos buzocortantes o algo que pueda dañar. O sea, ¿y como mujer si yo vengo con mi corta uñas, tampoco? Tampoco, por seguridad de uno. Ok, ¿a los niños también los revisan o no? Eh, mayormente a los niños no, pero de preferencia si traen chamarras igual se puede porque uno nunca sabe si trae algún objeto dentro de la chamarra. Ok, pues también para que vean que las mujeres y las familias también vienen al partido, ¿no? A apoyar a Tampico Madero. ¿Qué te parece, Nayeli, si entramos a ver qué tal está la porra allá, la Terrorizer adentro? Oye, ya me estoy ambientando yo desde antes de entrar, así que, oficial, ¿quién nos va a revisar ahorita? Sí, les voy a revisar para ver si no traen algo, un objeto buzocortante o algo que puedan aventar. Bueno, pues ya, porque ya queremos entrar. No, pues ya, porque ya queremos entrar. ¡Tampico! 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 Como lo más importante de un equipo de fútbol es la porra, bueno es por eso que yo quiero quitarme todas las dudas de la Terrorizer y voy a entrevistar a dos, para que también vean que las chavas también pueden ser parte de la porra. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Ariadna Oye, ¿qué tengo que hacer si quiero ser parte de la Terrorizer? Pues venir cada vez que juega el Tampico Madero, cada quince días asistir y echar muchas porras, brincar y cantar. Oye, ¿pero cómo me aprendo las porras? Ah, es unirse, aquí la gente, de mientras con que aplaudan. Oye, ¿qué les dices a las chavas que quieren venir pero les da miedo? Que se vengan, que no tengan miedo, el ambiente está muy tranquilo aquí, somos varias las chavas que estamos. Ok, ¿cómo se ve un ambiente con la Terrorizer? No, pues es indescriptible, aquí y pues más cuando se viaja, pero aquí estamos con todos. Oye, por si no sabes, también hay equipo femenino de la Jaiba Brava. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a ver la cápsula que acaban de quedar, bueno, a nivel nacional el primer lugar? Bueno, vamos a verlo. Vamos. 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 Voy a presentar a mi equipo al de la Jaiba Brava Femenil. Ella es Karen y juega media. Ella es Marisela y juega de Defensa Izquierda. Ella es Chilanga y juega delantera. Ella es Edna y juega de Contención. Ella es Mélen y juega de Lantera. Ella es Rubi y juega de Media. Ella es Mayra Y juego de media por izquierda Ella es Mamush Yo soy portera Beníz Yo soy portera Y ella es Beatriz Media o derecha Y Bet Lateral derecho Boti Defensa central Media de contención Tania Lateral izquierda Claudia Defensa central Medio enlace Ellas son mis compañeras de la Jaya Brava Femenil